bueno quiero ver la propósito de samaná la parroquia santa bárbara está en el malecón en nuestro hermosísimo malecón de samaná de mi amada samaná porque a mí sí me duele samaná y no paso factura el necesitamos el 25 de noviembre al 4 de diciembre en la patronal de verdad virgilito aquí tenemos a virgilito virgilito de samaná sí señor un hombre de los buenos amanecer muy bueno vivir una cara es amanecer me lo hay donde está virgilito necesitamos 100 sillas para el salón parroquial y el templo porque las que tienen ahora mismo ya llegaron a su fin 100 sillas necesita la iglesia de samaná la parroquia yo necesito que me ayuden a ver si el ministro de defensa no puede ayudar también en eso yo vivo pidiendo para para que podamos hacer este tipo de cosas ojalá podamos ayudar a la parroquia de santa bárbara de samaná son 100 sillitas miren quiero que le ponga mucha atención a esto aquí grimer porque así como ustedes vieron el impactante las impactantes imágenes de la violación a la niña y la indignación nuestra lo desgarrador ahorita me convió mucho ver incluso a chant y que no pudo contenerse también en lágrimas porque tiene una hijita más o menos de esa edad al igual que yo y grimer también entonces uno se ponen los zapatos de manera directa y quiere que realmente esto esto reciba el mayor de los castigos posible para mandar una señal porque si no mandamos una señal se van a seguir repitiendo ese tipo de atrocidades ese tipo de atrocidades desgarradoras pero miren la transición con el asunto de las mujeres y los feminicidios sigue pasando lo propio y siento que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer los hombres cobardes siguen maltratando a las mujeres de todas las maneras cobardes porque el hombre por asunto biológico fisiológico es más fuerte que que la mujer a que una verdad y mujeres que provocan hay mujeres que son mayimbitas pero entonces aléjese de ahí vaya se déjela ya nada absolutamente justifique que un hombre maltrato una mujer o abuse de una mujer absolutamente nada mira iván y lo puedo decir a boca abierta y tengo muchos defectos pero siempre respetado esa parte definitivamente la mujer provocando activamente nuestra sociedad tiene una situación realmente que acogotado nos tiene emocionalmente esta fue otra que murió ayer a machetazos o vivió en el final de san jose de ocoa a mano de su de su pareja o expareja o sea otra en el día de ayer y yo no sé qué es lo que vamos a hacer pero este grave situación a propósito de la pareja que se huyó en el criminal del minador ese es ese bueno pues vamos a identificarlo es el criminal y hay informaciones de que ya fue capturado pero no sólo capturado porque el problema a veces fue detenido y el tipo sale pascual antonio sánchez fue detenido entonces es una situación gravísima y el pero 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 este otro caso este otro caso este señor si se le puede llamar así encerró en una casa le puso un candado y le echó roció gasolina y prendió a su a su ex pareja y a la pareja y ambos murieron el fin de semana en el diario contra este el hijo de la señora tiene audio y con familia porque familia si ella tenía si tiene familia que haga en este hombre que se pudra y que no lo suelten más y que se pudra o que le den cadena perpetua dentro que no vuelva a salir más y ahí ya porque todo lo que le hizo no fue chinga esa pobre mujer mira hasta donde la iba embarazada de cuatro meses el órgano es que van en lo que como pican los amos la rebanadora mira y perdón de dios murió ella murió ella perdóname perdóname murió ella murió él y la criatura que llevaba en el vientre de cuatro meses de embarazo entonces entonces si en este país estamos tratando de que el código procesal penal sea modificado en varios aspectos pero uno de los que tiene que ver es en lo que en la acumulación de condena de pena la sumatoria mira eso hay tienen que cantarles 30 años 30 años por cada una de esas personas que murió la señora el señor y la criatura que le caiga todo el peso de la ley no 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 le va a caer más allá de lo que establece la ley actual pero digamos que debía ser así que no hay acumulación de penas cúmulo de penas mira cúmulo de penas al inicio del programa saque esa imagen este es el caso de la de la niña de la niña de mano guayabo salió yo mira el caso que contendió a la sociedad este fin de semana que es que fue agarrado infraganti al parecer una persona un hombre tú sabes que todos sospechamos que si fue agarrado porque lo había hecho antes aquí está tenemos al fiscal eduardo lópez de la procuraduría fiscal de santo domingo oeste buenas tardes magistrado tres meses de medida de coerción en este abusador a una niña de ocho nueve años intentaba violar o la violó cuál es la situación del caso bien pero qué información magistrado se tiene realmente había un antecedente qué información nos puede suministrar que nos arroje luz todavía estamos en proceso de investigación para realizar la defensa y lo trabajo social en el lugar donde vive la niña y su madre esa señora tiene son siete niños que tiene entonces estamos haciendo los levantamientos del lugar para determinar si existen otras posibles víctimas y vamos a hacer todo un trabajo social para poder verificar que no haya otras víctimas vive y ella vive con su pareja tiene esposo la niña ha sido evaluada por el inasif bueno me imagino que le están dando un soporte psicológico a la niña no donde están magistrado lópez donde están los demás niños donde están todos los niños bajo resguardo de qué autoridad dentro del conani bien es entendible que el magistrado no pueda dar muchos detalles porque están en un proceso de investigación es igual queríamos escuchar lo importante iba a hacer un llamado a todos los padres que no no podemos ser confiados la hora de soltar a nuestros niños si los mandamos un mandado si los niños van a la escuela tenemos que estar vigilantes recientemente nosotros también recibimos una denuncia el quince de semana pasado donde hubo una persona ayer de la que trabaja en un colpado aprovechaba que un niño de 13 años llegó al colpado a comprar y nos incitaba a tener relaciones sexuales por dinero llegó la denuncia por esa persona fue apretada y que le va a conocer a mi pedido tenemos que estar vigilantes de esta situación porque no podemos confiarnos tanto los padres tienen que ser más que los padres condiciones de vulnerabilidad y van de pobreza bueno en esos casos más pero a veces los violadores están más cerca de lo que uno imagina mitigar los riesgos mitigar los riesgos señores públicos televidentes este tipo de cosas crueles que vemos nosotras así que no se estremece la sangre el cuerpo y todo nosotras gracias al magistrado muchas gracias por la conexión y le vamos a dar seguimiento a esto mañana vamos a seguir yo quiero que vengan todos todo el personal yo quiero terminar aquí está la madre gris mar y tenemos el caso rapidito siempre que venga gris mal en el caso de bonao vamos a escuchar este caso hola cómo está venga yo quiero rapidito grimer saludos mi primo el doctor Ramón Cosme que es gastroenterólogo me mandó este caso yo quiero ver que es lo que usted necesita bueno ella tiene un cáncer de esófago y el tumor está creciendo muy rápido ya tiene Ramón Cosme tratando un año y medio más o menos pero el tumor se ha complicado necesita una prótesis sí ¿qué necesita? una prótesis que cuesta alrededor de 200 mil pesos la operación completa con la prótesis y ya los recursos ¿dónde se hace? en el home en el home en el home de Santiago bueno pero se podría hacer yo quisiera ver si el doctor Cruz puede evaluar la aventura si puede recibirla esta tarde evaluarla usted no se imagina la cantidad de gente que uno le manda al doctor Cruz y Minian y siempre mándamelo envíamelo ese mismo que le están cobrando casi un millón de pesos de luz injustamente yo quisiera ustedes vayan de aquí Ventura va a hacer los arreglos por favor para que lo reciba Evalúe y que si alguien puede ayudarnos también nos ayude ¿de acuerdo? muchísimas gracias por venir yo quiero un minuto sí yo quiero un minuto este es el caso de Laila y los pedidos que hemos estado haciendo ¿se comunicaron con la doctora Carmen Herrera? ok ella está haciendo todos los procesos creo que Embajada de Canadá exige 3 mil dólares diarios 3 mil dólares diarios sí y yo 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 no sé de gasto allá en Canadá yo no quiero como ponerle una cosita al sancocho pero es una niña canadiense pero la única que necesita visa es ella que es su madre la abuela la tiene y la niña la niña va a morir yo no quisiera como que para toda la sociedad pensaran porque yo sé que no va a ocurrir la niña va a vivir pero que le pasara algo a esta niña y que realmente se le pegara esto a la Embajada de Canadá porque realmente es una visa humanitaria que nosotros necesitamos urgente si no urgente puede pasar algo fuerte por favor a la Embajada de Canadá necesitamos esa visa humanitaria para esta señora yo quiero que usted haga este pedido yo tengo fe en Dios que vamos a conmover corazones yo le solicito a la Embajada de Canadá que por favor agilicemos el proceso ya que el estado de la salud de mi niña va cada día más empeorando y si Dios lo permite yo tengo la fe que él va a responder esta petición Dios tiene el control y dámosle a Dios que conmovamos a la Embajada de Canadá para que pueda dar esta visa humanitaria Laila vive y vivirá toda la gloria para Dios la gloria sea de Dios así nos vamos mañana Dios mediante nos vemos